¡Venga, mis amigos! ¡Lo estoy pesando! ¡Viene, veinte la mano! ¡Lo pasa al izquierdo! ¡Lo pasa al derecho! ¡Centrado allá arriba! ¡A punto de darle perta! ¡A punto de sentarse de la vierita! ¡Es el Rey sin corona! ¡Sí, señor! ¡Riasta, pata! ¡Hoy que está la salida! ¡Hoy que está el Rey sin corona! ¡Voy que da la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Voy que sí, vuelta, sí, vuelta, sí, vuelta! ¡Y sigue la vuelta! ¡Y le sigue el reparo! ¡Y le sigue la vuelta, la vuelta! ¡Ya hay que dar, Rierita! ¡Hay que dar, Rierita Macisa! ¡Y le sigue la vuelta, se va! ¡Se va! ¡Se le quitó, se le quitó! ¡Y aterrizó! ¡Y aterrizó! ¡Venga la plancha! ¡Venga la plancha! ¡Venga la plancha! ¡Venga la plancha!